Música Bueno, seguimos aquí para toda la provincia por Canal 11 de Ushuaia y Canal 13 de Río Grande para toda la gente de Toluín en simple y claro. Lo anunciamos en la apertura, otro de nuestros invitados que nos va a estar acompañando en el día de hoy es Víctor Díaz, Secretario de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria. Víctor, muy buenas noches. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, a ver, mucho trabajo en Sanidad, pero sobre todo, recién hablábamos con el Secretario de Obras Públicas sobre esta obra ya adjudicada que es tan esperada para la ciudad de Ushuaia como la ampliación del hospital de nuestra ciudad. ¿Qué me puede decir al respecto, Víctor, cómo están trabajando con ese tema? Sí, la verdad lo primero a destacar fue el enorme trabajo que se hizo en conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas, en eso digo, porque además en el caso del hospital y la arquitectura tiene una especialización que es la arquitectura sanitaria y se logró buscar el equilibrio entre todo lo que lleva adelante obras públicas y nosotros contar con profesionales especialistas en la arquitectura sanitaria. Y ahí es lo primero a destacar tanto al arquitecto Carlos Mainini como al arquitecto Gabriel Córdoba que han hecho un enorme trabajo conjuntamente con sus equipos para tener, y como lo contaba Martín, por la decisión de la gobernadora, poder haber llegado al punto de ya haberse firmado un contrato de adjudicación de la obra a una empresa y es el punto inicial para aquellos que tenemos formación en derecho donde se establecen las obligaciones, y por eso la otra vez decía que habíamos pasado de una utopía a un paso de la realidad de la obra. Sí, siempre se habló de un hospital regional cuando teníamos 20.000 habitantes, después el mismo hospital cuando teníamos 30.000, 40.000, y seguimos aumentando la población y siempre en el hospital regional. No había de ese hospital original, digamos, más que algunas ampliaciones. Y el grueso de las ampliaciones han sido para dentro del hospital. En esto es importante destacar hoy, el hospital en sí, el existente, tiene 8.000 metros cuadrados. La obra es una obra de 12.200 metros cuadrados aproximadamente. Si va a quedar como lo que estamos viendo ahora, Víctor, es fantástico. Ahí estamos teniendo imágenes de apoyo para muchos, como podrán apreciar en la pantalla, la ampliación. Aparte de esto, de la cantidad de metros cuadrados, ¿qué significa en la estructura sanitaria tener esa cantidad de metros cuadrados más amplios? ¿Qué hay? ¿Mayor consultorios, mayores servicios radiológicos? ¿Qué me podés decir con eso? Lo primero que va a haber es un incremento importante en el número total de camas. Hoy hay 89 camas en el hospital, va a pasar a 139. Hay un poco más, pero nosotros los establecimos en 139. Y el otro proceso es que sacamos el consultorio ambulatorio, la parte ambulatorio, el consultorio común del que va a ver hacer un seguimiento, va a ver al médico por algún tratamiento en particular, sale del hospital, el hospital queda como un hospital de agudo y se muda a la parte de enfrente de 12 de octubre, donde va un edificio de tres pisos. Víctor, ¿qué tiempo de ejecución tiene esta obra? La primera etapa, que es la que se lleva ahora adelante, tiene a partir del inicio de obra, 12 meses corridos, que es todo lo que tiene que ver con la estructura simoresistente del hospital. Venga, vamos a decir, es la estructura básica, si se quiere, ¿no? El esqueleto. El esqueleto, exactamente. Y después, ¿cómo se sigue esto? Y de ahí nosotros ya estamos desarrollando todo lo que es la parte de arquitectura, instalaciones y todo lo que es el terminar, darle relleno a la obra del hospital. Y esto no va a afectar para nada el funcionamiento actual del hospital, ¿no? ¿Va a seguir trabajando normalmente o va a afectar el desarrollo diario, digamos, del hospital? No, nosotros lo primero que planteamos en este esquema es que no podía afectar el nivel asistencial del hospital. Pero además, por esto, a nosotros nos pasa como experiencia en Río Grande. Estamos haciendo intervenciones de obras de infraestructura dentro del hospital, pero en espacios vacíos, donde nosotros pasamos a intervenir, cerramos, tabicamos y garantizamos que se puede hacer la prestación del servicio hospitalario sin afectar a la comunidad. Y una vez que logramos terminar la intervención, nos pasó con la internación de pediatría o la neonatología, movemos al lugar definitivo, a los equipos de trabajo, mudamos a esos lugares, y los espacios que quedan libres es donde vamos a intervenir para ir haciendo todas las reformas que se están haciendo en el hospital de Río Grande. Aparte de esto, Víctor, ¿qué otros equipamientos se están proviendo o que se han incorporado a los que ya existen en el hospital? Sí, nosotros hemos llevado adelante en lo que va, y después en la decisión de Rosana, nuestra gobernadora, ya llevamos una inversión entre el año y medio de gestión de aproximadamente 100 millones de pesos entre equipamiento y obras de infraestructura y sistemas informáticos. Y en eso tenemos, el hospital de Río Grande ya cuenta con el instalado, que además se tuvo que hacer una obra civil para instalar el nuevo tomógrafo, que es un nuevo tomógrafo de alta tecnología. Lo mismo está ocurriendo en el hospital de Ushuaia, en este momento estamos en plena obra civil para instalar uno de los tomógrafos. El otro día lo hablaba con un especialista y contaba que hay 4 barra 5 en toda la Argentina. Ese nivel de tecnología está teniendo nuestra provincia. En el caso del hospital de Río Grande llegó un equipo de óxido de etileno y dos equipos de esterilización por vapor, dos autoclave, y estamos haciendo todo el servicio de esterilización nuevo. El otro día lo mostraban como ejemplo, pero además para las dos ciudades. En la anatomía patológica, cuando asumimos, vienen, nos preguntan para hacer el mantenimiento preventivo de un equipo, y la consulta fue, ¿y cuántos años tiene el equipo? El equipo era del año 1974, salía 300 mil pesos. Cuando la consulta fue cuánto sale, 300 mil pesos aproximadamente. La verdad tenemos que actualizar un equipo, no puede ser que mantengamos. Y el concepto es ir actualizando toda la tecnología, todo el equipamiento del hospital de manera secuencial, porque muchas veces significa llevar adelante obras, ir coordinándolo, pero lo estamos haciendo. Pasó lo mismo con las cocinas en el hospital de Río Grande, más de 40 años tenía. Víctor, hay algo que siempre la gente reniega y que ha sido constante, tanto como la ampliación del hospital. El tema de los turnos. Vos me hablabas recién de incorporación de temas informáticos y todo. ¿Cómo se está trabajando en esto? ¿Se ha mejorado la calidad con el tema de los turnos? Nosotros lo que estamos trabajando, primero el sistema de gestión hospitalaria atraviesa todo el sistema. Pero además nosotros empezamos con la discusión de la implementación de las ISO 9000. En esas discusiones, una discusión del sistema... Ahí te quiero interrumpir. ISO 9000 son normas, ¿no? Para que la gente que por ahí no interpreta. Son normas de gestión de calidad. Bien, perfecto. Y ahí viene la discusión central y en Río Grande está muy fuerte la discusión sobre los coleros, el otro día tuvimos una discusión muy fuerte sobre la guardia, el nivel de demoras en la guardia. ¿Qué es lo que venimos trabajando y venimos discutiendo? Primero hay que dar una explicación en términos de entenderlo. El turno, por lo menos en Río Grande, porque acá se ha mejorado mucho... Yo he sacado turno por internet. Claro, por el sistema de gestión. Se implementó primero en Ushuaia porque fue el primer lugar donde pudimos completar la implementación del sistema. Ahora lo hicimos en Río Grande. Está en Río Grande, lo que pasa es lo mismo que nos pasó en Ushuaia. Estamos discutiendo el modelo organizacional. Durante mucho tiempo, y esta es la discusión central, por eso nosotros lo decimos en el caso de Río Grande, el turno es un bien suntuoso. Por eso se genera una posibilidad de negocio que es el colero. La verdad, nosotros no lo compartimos, pero el proceso de discusión de eso es tratado a aumentar la oferta. Si vos aumentás la oferta de turno, atendés la demanda insatisfecha. Y ahí es donde viene la discusión de por qué el turno web está funcionando en Ushuaia, se puede mejorar, porque uno siempre sabe que se puede mejorar organizacionalmente, que es que nosotros manejamos agendas de un mes. Es decir, no tenemos la agenda de una semana de atención de un servicio, sino de un mes. Y la gente está cumpliendo, o sea, el que saca turno... Bueno, en el caso mío, yo saqué el turno, esperé, me presenté y no tuve ningún problema. Ese día me atendió el médico, o sea que funcionó perfecto. Nosotros sabemos que hay un nivel de ausentismo, pero también viene la... Eso también es una discusión que la hemos tenido, y por lo menos la mirada nuestra es... Ahora nosotros estamos tratando de ver cómo lo... Hace tiempo lo venimos haciendo, de implementar algún sistema con WhatsApp, de confirmación de turnos y de seguimiento. Como así también un aplicativo, un app para el teléfono. Sí, sí, sí. Porque las discusiones siempre se plantean en términos listos. Como no vienen, entonces no demos más turnos. No, no, no. Nosotros tenemos que garantizarle el acceso al turno al paciente. En todo caso, después viene todo un proceso que también lo tiene que hacer el sistema, el de salud, de ir viendo cómo hace para ir corrigiendo esas distorsiones, de que alguien que pide el turno y después no va. Sí. Pero lo que nosotros tenemos que garantizar es que... Es que el turno esté. Es que el turno esté, porque si no empezamos, terminamos en... Esa muchas veces ha ocurrido que este proceso de decir, bueno, ah, no, como viene, entonces no. Claro. No, no, lo que nosotros tenemos que garantizar es la cantidad de turnos. Y de ahí discutir o ver cómo nos comunicamos, cómo accedemos y le brindamos un servicio distinto al ciudadano para hacerle el seguimiento y que vaya a la atención. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Nos has dado un panorama general de un trabajo que sabemos que se lleva a diario tanto en el Hospital de Ushuaia, como en Toluín, como en Río Grande. Así que te agradezco muchísimo. Seguramente vamos a volver a dialogar. Muchísimas gracias a vos, Claudio, y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar dialogando con Gonzalo Montiel de Sorrisas Congeladas, que mucho tiene que ver también con el tema hospitalario, así que nos va a estar contando esa gran labor que llevan aquí en la provincia. Ya volvemos, unos minutos más. Gracias. 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 Gracias.